Ricardo Meruane en el Festival de Viñas 2011. En teoría aquí le dan un poquito de piquillo, por lo visto. Bueno, no me gusta tampoco decirlo de esta manera, pero parece ser que lo pifian, ¿no? Así que vamos a ver qué tal, porque aquí lo pifian y dura la rutina de 18 minutos. Póneros cómodos, bienvenidos, vamos a ver qué tal está pifiada, ¿no? Porque no sé muy bien ni lo que dice con esta rutina. Vamos a ver qué tal. ¡Al señor que debuta en este escenario! ¡Al señor Ricardo Meruane! ¡Buffo! ¡Ay! Ojo que entra, ojo que entra. Ojo que entra, chat. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Oye, pero porque aquí tenía pelo... Ah, bueno, espérate. Es peluca lo que lleva justo aquí. ¡Hola, Loco! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bien, bien, buenas noches. Bien, estamos bien. Comienza, te imaginas. Gracias, gracias. Bueno. Espérate, ¿el gracias no se molesten es de esta rutina? Creo que no, creo que es de la otra. Salió como viñera. Gracias, oiga. ¿Qué gracias? ¿Sabes que me cansé? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hola. Oye, ¿qué güey es? No, si a mí también me gusta Steam, güey, o no, si a mí también me gusta. Gracias, compadre. Escúchame, lo están pifiando ya, ¿no? Y no ha dicho nada. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? Si querés, se los voy a buscar al hotel, no sé si les sirve. ¿Por qué? Le puedo pedir el celular, lo llamamos en la semana, como guste. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Hay buen ánimo aquí o no? Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿sabes qué? Yo me cansé de que me gritaran pelado, güey, me cansé. ¿Qué es eso? Buena, pelado, ¿mí? ¿Cómo no se te funde la cabeza para ingenioso, güey? Gracias, gracias, güey. ¿Sabes por qué? Porque a uno siempre, a mí me han gritado de todo por este corte de pelo, güey. Buena, pelado, careguata, refalín de piojo, todo eso. Pero lo que me gritó un cabrón chico ayer me dejó helado. Oiga, ¿usted qué usa? ¿Champú de pirañas? ¿Champú de pirañas? Me cagó, güey. Pero bueno, aquí oiga, esta forma de hacer humor aquí en Chile, ¿ah? Esta otra forma, oiga. Gracias, que no se conecten. Ah, esa forma... ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, no se molesten. Cagó, güey. Pero bueno, aquí oiga, esta forma de hacer humor aquí en Chile, ¿ah? Esta otra forma, oiga. Gracias, que no se conecten. Ah, esa forma folclórica cuando a uno le preguntan por alguien o le mandan saludos de alguien. Eso no se lo sabe, cabrón chico, ¿ah? Cuando a uno le decían, saludos, te mandó el José. Y uno decía, ¿cuál José? El que te... y se fue. O si no te decía, oye, te andaba buscando el chumingo, te decía. ¿Cuál chumingo? Te lo sacó el domingo. Pero sin duda en esto, oiga. Gracias, chico y yo. No hemos inventado nada más rápido que contar ese chiste corto, rápido. Tipo aquel que entra a la consulta, el psiquiatra le dice, doctor, yo... soy homosexual, doctor. El doctor lo mira y le dice, ¡qué amor! O ese otro tipo... Otro tipo que entra a la consulta, el doctor, fíjese, doctor, que yo... Gracias, Dios, es muy amable. Ese otro tipo... que entra... a otra consulta, le dice, doctor, fíjese, doctor, que yo... sabe que yo, doctor, yo puta, sabe que yo, yo... como pollo... ya como pollo, doctor, mire qué raro, ¿eh? Fíjese que yo como carne, ya como carne, fíjese. ¿Y sabe lo que hago cuando como pescado? Pescado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Coma caca, pozón. O sea, el hueso, ¿eh? Por esas cosas, el destino. ¿Hay alguien bueno? Nada, señor, gracias. Me hace muchas gracias su postura de gracias, señora, gracias. Y mira la postura que tiene en los pies, ¿sabes? ¿Hay alguien bueno? Nada, señor, gracias. Mira, mira, mira qué postura, tío. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo al artista nacional. Muchas gracias, señor, gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Qué pasaron? Gracias, señor. Muy amable, gracias. Gracias por el apoyo, gracias, gracias. Oye, ¿eh? Por esas cosas del destino, ¿hay alguien bueno para tomar aquí? No. Qué bueno, puta, no hay ni un chileno aquí, güey. Yo le pregunto, ¿sabes por qué tengo un compadre bueno para tomar? Pero bueno. Vamos a leer que, compadre, ¿cuál es su trago preferido el próximo, me dijo? ¿Mí? Calcula. Te compadre, pero tan curado, güey. Tan curado, güey, tiene cuenta en el banco Bebe Uba. Bueno, pato, güey. Calcula que en el colegio, bueno, pato, güey. Una vez estábamos en clase matemática y usted, a ver usted, dos por uno. Happy hour, dijo, güey, un cálculo. Güey. Te compadre, bien cocido en un bar, bien curado, güey. Tomándose un trago, comiéndose un plato de caracoles, güey. Agarrar el trago, agarrar un caracol. Trago, caracol, caracol, trago. De repente agarra un caracol así. Nada, güey. Se lo pone en el oído el caracol y está así. No, pa, a ver, sigue, sigue. Mire, para irlo matizando un poco, ¿eh? Así, gracias, chico, no se molesta. Loco, pero ¿y qué te estén pifiando de esta manera y no parar? O sea, qué barbaridad, ¿eh? O sea, a mí me da muchísima curiosidad esto porque es que es una pena increíble. Me parece que, según me dijiste, como que pasó una depresión y todo este hombre. No sé si por esta rutina exactamente, pero que tuvo depresión, ¿sabes? Tuvo depresión. Creo que fue por la siguiente, ¿no? La segunda vez. Creo que ahí ya fue como el remate de decir bof, ¿no? Pero historias que no se pueden dejar de contar, ¿no? Muy amable, gracias, gracias. Muy amable, gracias, gracias, hombre. Es que ya no sabe ni dónde meterse. Historias que no se pueden dejar de contar. Historias. La historia, la infaltable historia de gallegos. Se les han puesto como los chistes de gallegos. Supieron de la prostituta gallega que se suicidó cuando supo que las demás cobraban, güey. Pero es que ¿a quién se le ocurre soltar ese chiste? Si se le puede decir chiste. Porque a una tontería lo acaba de decir. Pero voy a contar una cosa. Gracias, gracias. ¿Cómo están ahí arriba? Gracias. Saludos, compadre. Gracias, muy amable. Oye. No, es que no sabe estar ahí, tío. Una cosa fina. Muy amable, gracias. Una cosa fina de gallegos. Una cosa fina de gallegos. Gallego aquel que entra en la iglesia, se arrodice, padre. La verdad es que yo quisiera un Mercedes-Benz año 2012. Blanco, convertible, automático. Con aire acondicionado y una buena radio. Con MP3 y Bluetooth. Pulita, lo mire, hijo. Tú tienes que ir a un concesionario. Cosa fina, ¿me entiendes? Gracias, chicos, no se molesten. Gracias, ¿eh? No se molesten, ¿eh? Muy amable, gracias. Gracias, chicos, gracias. Gracias, gracias. No se molesten lo que se puede. Gracias, gracias. Gracias, no se molesten. Bueno, bueno, bueno. María Saavedra, bienvenida. Qué bueno, ¿eh? A ver, tío, a mí en verdad no lo veo fome, sino que me da curiosidad ver, me da curiosidad ver la situación de cómo le pifian y él sigue. O sea, a mí esto, la máxima curiosidad que me da no es Meruane contando un chiste malo, es ver la actitud de la gente y cómo responde la gente con lo que dice Meruane, ¿sabéis? O sea, a mí esto me entretiene, no por Meruane, sino por la situación, ¿sabéis? Típico, típico personaje chileno, el guaso. ¿Ve esos dos guasos? Espera que cuando te están pifiando tanto llega un momento donde dices, ¿qué hago? ¿Sabes cómo sigo? Eso también te tiene que cortar mucho en tu rutina, ¿eh? Dos guasos saliendo del cine, güey. Uno dice, no, no, puta, lo que es la vida, compadre, ¿eh? Puta, más lo que me costó prender a decir película y ahora le pusieron flim. Este guaso. Este guaso. Pero hay historias que no se pueden dejar de contar con la deción. Gracias, tío, gracias. Vamos con esto. Muy amable, gracias, gracias. Oye, nunca... Están haciendo así. Siempre. Muy amable, gracias, compadre, gracias. Siempre tiene que haber ahí... Siempre hay alguien que pifia. Muy amable, gracias. Hola, loco. Muy amable, gracias. Buah. Bueno, con caro, oye, tanta cosa... ¿Ustedes han visto, oye, la cantidad de cosas raras que venden en la calle aquí? Tanta cosa rara y tanta cosa pirateada también, ¿eh? ¿Ustedes saben que la escritora Isabel Allende compra su próximo libro en el Paseo de Huérfanos y después lo escribe, güey? ¿Ya está pirateada, güey? ¿A ver, güey? O esos tipos... Gracias, tío. Oye. Esos tipos que entran fuera del estadio. ¡Guau! Los nunca bien ponderados sándwiches de potitos. Es que, claro, claro, claro. Igual hay morbo del canal, eso da más rating, exactamente. Porque, quieras que no, la gente dice... Oye, 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 ponte la tele que están pifiando a este, no sé qué. Ponte lo que está viendo una pifia ahora mismo. Todo el mundo se mete a ver qué le pasa. A los de potitos. Llega un tipo ahí. ¡Oiga, amigo! ¿Cuántos son los sándwiches de potitos? A 521, yep. Tipo compra el sándwich, lo abre. No, y así es pelado, ¿eh? Totalmente vacío, güey. ¡Oiga! ¡Oiga, puta chibura! Le compro un sándwich de potitos, lo abre y no viene en ello. Mala suerte, amigo. Le tocó el hoyo. Se ríe solo, tío. ¡Gracias, gracias! Yo lo sabía, ¿eh? ¡Gracias, señor, muy amable! ¡Gracias, gracias! ¡Se acepta todo! ¡Se aceptan aplausos, se aceptan pifias, se acepta todo! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, gracias! ¡Muy amable, gracias! ¡Todas se aceptan! ¡Gracias, muy amable! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Aquí no más! ¡Se acepta todo! ¡Gracias por el apoyo a los muristas, chiburinos! ¡Muy amable, gracias! ¡Gracias, bueno! ¡Gracias! ¡Vaya para estar! ¡Gracias! ¡Muy bueno, gracias, gracias! ¡Gracias, que no se vuelve a este, ¿no? ¡Aquí no más! ¡Gracias, bendito, gracias! ¡Oye, siempre! ¡Siempre! ¡Ustedes saben que siempre tiene que haber alguien que pifia! ¡Están diciendo que se vaya, que se vaya, ¿no? ¡O algo así! ¡Siempre! ¡Gracias, en todo caso! ¡Puta, Dios! ¡Qué locura, eh! ¡Las pifas no son pa' mí, así que estoy agradeciendo! ¡Gracias, muy mal! ¡Bueno, sí, vamos! ¡Tanta cosa! ¡Que se vaya para casa, ¿no? ¡Este país, tanta cosa rara que pasa en este país! ¡Ustedes han visto, oye! ¡El erotismo ambiente que hay en este país, güey! ¡Dios! ¡Ustedes han fijado que si no hay un puto, no vende, güey! ¡Tiene que haber un puto aquí! ¡Abrir los días hay un puto en todas partes, un puto! ¡Esto hace que hay gente que anda erotizado, güey, al máximo! ¡Anda un compadre, güey! ¡Con todo erotizado al máximo! ¡Con todo acumulado, güey! Tío, a ver, ¿se adelanto? ¿Cómo va? ¿Qué hacíamos nosotros cuando niños puras huevas? La gente ya se ha cansado de pifiarse, ¿no? ¡Hablamos con flato, güey! ¡Mírala, güey! ¡Hola, ¿cómo estáis, güey? ¡Cómo te ha ido, más o menos! ¡Cómo no se nos fundía la cabeza para... ¡Gracias, gracias! ¡No, si siempre tendría que caer con pifios! ¡Yo me agradezco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda que aguantar 18, 19 minutos pifiándote la gente! ¡Y tú tenés los santos cojones de quedarte ahí y de mantenerte, loco! ¡Que el monstruo tenía hambre! ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nunca estaba más comerse un pelado tampoco, gracias! ¡Bueno, ahora les voy a contar! ¡Gracias, señor! ¡No se pone esto, eh! ¡Así no va, pues! ¡Gracias, me quito! ¡Gracias! ¡Qué pasaron, qué pasaron! ¡Qué cosa, eh! ¡Tanta cosa, eh! ¡Viste, compadre, aquí! ¡Qué locura! ¡No había visto esto, tío! ¡Buenas tardes, buenas tardes, señor! ¡Oiga! ¡Tiene viagra! ¡Desde luego, señor! ¡Me puede vender dos cajas, por favor! ¿Cuántos? ¡Dos cajas! ¿Sabes que la noche tengo un encuentro con cuatro mujeres, fíjese? ¡Con un humorista cualquiera, sí! ¡Viene el tipo ahí, le vende las dos cajas de viagra, el tipo se va bien! ¡A los dos días, nueve de la mañana! ¡La misma farmacia, el mismo tipo, ah! ¡Buenos días, buenos días, señor! ¡Tiene crema! ¡Crema! ¡Obvio, pues! ¿De qué tipo de crema? ¡Crema para las manos, huevonos! ¡Llegaron las minas, huevonos! ¡Mire, pa' qué hacer! ¡Pero voy a contar de un gran evento! ¡Córtala, pues, huevonos! ¡Gracias, gracias, huevonos! ¡De un gran evento! ¡Gracias, señor! ¡Muy a llamar a... ¡No, vienen a cortarlo! ¡Hasta la próxima! ¡Me dejan los celulares de los cuentos de la semana, huevon! ¡Se pasaron! ¡Muy amable, gracias por el apoyo, ah! ¡Ahí está, vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, buena noche, gracias! ¡Todo el humor de... ¡Uh, lo están... ¡Lo han cortado, eh! ¡Gracias, señor! ¡No, se ponele, gracias, mayor! ¡De un gran evento! ¡Gracias, señor! ¡Muy a llamar a hasta la próxima! ¡Me dejan los celulares de los cuentos de la semana, huevon! ¡Lo han cortado, tío! ¡Muy amable, gracias por el apoyo, ah! ¡Ahí está, vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, buena noche, gracias! ¡Todo el humor de Ricardo Meruane! ¡Ítalo! ¡Todo el humor de Ricardo Meruane! ¡Te tengo un regalo, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que me suelte la onda, chao! ¡Gracias! ¡Buenas noches, chao! ¡Un valiente, un desafío! ¡Gracias, bueno! ¡Que enfrentó por primera vez en una noche difícil! ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias, Ricardo! Y sigue, en plan, sigue robotizado, en plan, se pasaron, gracias, se pasaron, gracias, se pasaron, pero cállate, hostia, eh, muy entretenido, la verdad, eh, muy entretenido en el sentido de lo que estaba diciendo, que al fin y al cabo es una pifia, no mola mucho, pero me da mucha curiosidad el cómo se produce una pifia, ¿sabes? en el festival de viñas, es, tío, da hasta miedo, eh, es que imagínate que tú te curras tanto algo, y luego te acaba pasando eso, porque eso tú no lo decías tú, ¿sabes? O sea, a ti a lo mejor te gusta lo que tú has hecho, pero a la gente no, tú en tu cabeza va, guau, 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 esto es la hostia, y luego te pifian y te vas para el pico, ¿sabes? Y cómo te quedas, ¿sabes? ¡Qué locura, chat! ¡Qué locura, tío! ¡Guau! Increíble.